¿Qué tal? Saludos, por aquí estamos compartiendo un nuevo video con ustedes Hoy vamos a compartirles Bueno, estoy agarrando un membrillo, no precisamente lo de los membrillos Estamos aquí con la amiga Gabriela que nos va a sacar unos peces Y hacerles la invitación por aquí en el pedregoso Que estamos sacando unas truchas Truchas arcoiris, vamos a ver Bueno, les comentaba Estamos con lo de las truchas arcoiris Aquí tienen sus granjas piscicolas Miren, chequen Chequen nomás Y ahí están, ahí vienen Por ahí las ando sacando Miren Chequenle Esa es la trucha arcoiris Recién sacadita aquí Miren Miren que chulada Que chulada es que las está sacando Fresquecitas aquí Y ves cogiendo el tamaño Las que están más chicas Sí, así está bien Miren nomás Grande que está la trucha Chequenle nomás Chequenle nomás Ay Ay, ay, ay Yo creo que como de este tamaño Esa está muy grande Pues miren Es la invitación para que Que hubo, que hubo Saludos Para chulada de campos Aquí andamos en las truchas arcoiris Sacándolas Estamos aquí Chequen Bien Vean nomás Aquí están las más pequeñas Miren Y así tienen por tamaños aquí Pero tienen mucha agua aquí ¿Qué tal? Saludos Seguimos Bueno pues les comentaba Aquí andamos en las truchas Miren Aquí con este camarada Que ahí está Agarrando la trucha Arcoiris Dale un beso Saludos Miren Ahí están los peces Por aquí La invitación Pues para que Por aquí consuman sus truchas Fresquecitas Recién sacadas Saludos a toda la gente bonita Que nos sigue por ahí En el canal de Chulada de Campos Gracias Gracias Gracias.